Hola realeza, ¿cómo están? Bienvenidos a la casita de Añaniz Pues como ven, ando aquí yo toda Whatever Estoy levantada a las 5 de la mañana Porque bueno, me empecé a trabajar Cambié el turno, ahora estoy trabajando de 5 y media a 2 Así que eso es casi que desde la cama aquí al sillón de la computadora Pero nada En estos días he sentido como que la vibra colectiva entre nosotros, los latinos, está un poco baja Está down por todo esto que está pasando en Venezuela Eso me ha doliado en el pecho Me ha doliado muchísimo lo que está pasando ahí Me refleja mucho a mi país, Cuba Es una lástima Es una lástima que el hombre El ser humano Sea así Un hombre coge el poder Y ya se cree el dueño del mundo Y que puede Destinar sobre la vida De las personas Fue lo que pasó en Cuba Entró Fidel Como decimos nosotros, el buen cubano dio tremenda muela Y te dijo Te voy a dar todo gratis Y a la gente cuando le dicen gratis Vaya voy Sí La palabra se oye muy Este Cashy Ay que me regalen Que me den Pero aquí nada es regalado Y qué precio Hemos pagado nosotros los cubanos por esa palabra Te lo voy a dar todo Todos somos iguales Llevamos 60 años 60 y pico ¿No? Pagando el precio Así que bueno Este mensaje más bien es para todos Para todo el mundo Para todos los países Que me Todas las personas que me ven de diferentes países No crean en la palabra gratis No crean en la palabra igualdad Eso es un enganche Eso no existe Nadie puede ser igual a nadie Cada cual tiene Eh Sus propios talentos Sus propias habilidades Su propia mentalidad Y puede salir adelante Acorde a eso Yo siempre digo Si mi hijo estudió Y se esforzó Y sacó A En sus notas Ahora viene la maestra y le dice Ah no Tienes que bajarte una B Porque aquí todo el mundo Coge B O C O sea Tú tienes que partir de tu nota A Y regalarla a todo el mundo Entonces ¿De qué vale el sacrificio que yo hice? No es así El sacrificio individual Debe ser Reconocido Y recompensado Acorde a sus habilidades Están las otras Ok Si otra persona Si otra persona Carece de habilidades A esa sí hay que ayudarla Porque bueno Nació con un problema El estado Sí debería de ayudar a esas personas Porque Tienen una situación específica En la que Se requiere De esa asistencia De esa ayuda Pero porque yo tengo que ser igual A otra persona Eso no es así Entonces Estos sistemas Totalitarios Estoy tratando de buscar Las palabras más bonitas Para que YouTube No se me ponga Malcriado Pero esos Régimen totalitarios Como el de Cuba Como el de Maduro Cuando cae en un lugar A ver que ustedes pueden observar Que ven miseria Pobreza Y de eso nadie se enorgullece Nadie quiere eso Todo el mundo quiere avanzar Hacer su vida Desarrollar sus ideas Hacer negocios Explorar Viajar ¿Por qué Un hombre Le corta las alas A un país entero? ¿Por qué? ¿Por qué? Es lo que no entiendo No sé por qué El ser humano es así Egoísta Autoritario Y cuando un hombre Coge el poder Ya Coño Y ese hombre No quiere bajarse de ahí No quiere salir de ahí O sea A mí hay que quererme Porque me da la gana No El pueblo habló Y quiere ser libre de eso Ya no quiere estar más ahí Vete Pero bueno Hay un Dios de arriba Que está mirando Y ese si nada se le escapa Y lo que no pagues aquí Lo vas a pagar allá Así que Ese hombre Lleva un karma Un karma De tanto daño Que ha hecho Pobrecito Después de todo Me das lástima Porque lo que te espera No es fácil Pero bueno Aquí estoy Quiero decir Que a todas las personas Venezolanas Que me ven Los llevo en el corazón De verdad Dios me los bendiga Y a todos mis cubanos También Ojalá y algún día Salgamos del dolor De la miseria Y la desesperación Solo Dios sabe Y lo único Que no se debe de perder Es la fe Que no hay mal Que dure 100 años Ni cuerpo que lo resista Así que Pero bueno Hay veces que necesitamos Tomar acción Para que las cosas cambien Y nada Yo aquí pensando En eso Que la verdad Que eso Lo vuelve a uno Como Un poco filósofo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Miren Aquí se levantó Quien tú sabes A él le encanta Que a mamá Le dé la lechita Así Por la mañana Hay que aprovechar Los hijos Muchachos Con más que se pueda Porque Se van tan rápido Y ya después Nos quedamos solos Me voy a poder Maquiar así Un niñito A mí me encanta Tenerlo Siempre A mí me encanta Proteger mis hijos Muchachos A mí que me critican No me importa Yo los dejo Que duerman conmigo Cuando les dé la gana No me importa Me gusta aprovechar Mis hijos Lo más que puedo Sí Esto no tiene precio Esto no tiene precio Déjame decirle Esto no tiene precio Miren Qué rica está esa leche Mi mamá Ya se acabó Se acabó la leche Ay qué lindo Muchachos Muchachos Qué Qué Chis Ay dice Esto no es una foto Es un video Besito Besito a la realeza A ver cómo es Ay qué rico Besito Muchachos Les quería comentar Ah que les estaba diciendo Nené Que Lenia y yo Con nuestros hijos Somos Nené Mercócha Mercócha Ustedes saben Lo que es una mercócha Nené Nos gusta tenerlos así Apapacharlos mucho Y de verdad que A nuestros hijos Les encanta Andar con nosotros Y eso para mí Es tener éxito Como padre Que a tus hijos Les guste Estar contigo Y no se pierden una Y si les decía Que uno tiene que Aprovechar los hijos Porque Cuando vienes a ver Ya Se te van de las manos Entonces Te quedas sola en la casa Y vas a extrañar Esos momentos Donde los Querías cargar Dormir con ellos Darles la leche Y son momentos Que no vienen Para atrás Entonces De verdad les digo Aprovechen sus hijos Lo más que puedan Denles todo el amor Cariño Confianza Ustedes tienen Que convertirse En aliados Para ellos En todo momento De la vida En todo momento Bueno Ya terminé de trabajar Y estoy en mi segundo Part time La cocina Estoy fregando Cacharritos Que me quedaron Del almuerzo Que les hice A los muchachos Y bueno Este Fregando aquí Estas cositas Óigame Yo les subí Un short De estos productos De esta marca Yo me los compré Todos Miren Este Este Y este Bueno Ya se me están Acabando Tengo que comprar más El problema Es que Walmart Si los tiene Pero A veces Cuando voy He ido Uno solo O Hay de dos tipos Pero me falta El desglasador Y eso Entonces yo prefiero Comprarlo en Amazon Porque ya Los compro todos Y me llegan Aquí a la casa Y no tengo que preocupar Por eso Pero estos productos Tengo un short Aquí en el canal Donde les hablo De estos productos Y les pongo ejemplos De cómo limpia Y de cómo saca El costre Este Para los toilets Tú sabes Porque como yo compré La casa Y la casa estaba Un poquito Tú sabes Estaba sucia Bastante Cuando la compré Los toilets Tenían un zarro Un zarro Horrible No sé si Podré ponerle Un clip por aquí Para que vean Y yo les eché Este producto Muchachos Y eso fue Magia total Me ha gustado Les voy a dejar De dos maneras Los links De todos los productos Estos En En la cajita de información O abajo En la cajita de comentarios Para que vayan Y miren Todos estos productos Que son buenísimos Recomendados así Y está el día Se está lloviendo Tronando Y Yo quería Haber llevado A los muchachos A A ese lugar Donde venden Galleticas Que se llaman Cookie crumble Que venden Las galleticas Que las cambian Todas las semanas Hacen diseños Diferentes Y sabores diferentes Entonces yo quería Llevar a los niños Ahí Para que se compraran Sus galleticas De la semana Y También quería ir al mercado Pero déjame ver Si Este Voy a tener Me da Chance Porque La verdad La verdad Que cuando está Tronando Y lloviendo mucho No me gusta salir Pero bueno Vamos a ver si se calma El tiempo Aquí en la comunidad De YouTube Les dejé Una fotito Y bueno Diciéndoles Que me gustaría Hacer un videito De preguntas y respuestas Y que me dejaran Sus preguntas Ahí abajo de esa foto En la comunidad Pero bueno Si quieren Dejame preguntitas Cosas que quieran saber Aquí abajo De este De este videito Cualquier cosa Que quieran saber De mí O cualquier pregunta De lo que sea Bueno Déjenmelo en los comentarios Y bueno Yo quiero recopilar Todas las preguntas Por aquí Por allá Y hacerles un videito ¿Dónde vamos? Crumble cookie ¿Es crumbo cookie O cookie crumble? Es crumbo Es just crumbo Crumbo Oh, ok Vamos a ir a buscar Mira para él Somado Mira mami Mira para que él Somado Hola Bueno Pues vamos a buscar Las famosas cookies De la semana ¿Han visto el menú? A ver Sí, Ellos son muy buenos Esta semana Y estamos grabando Todas Todas Sí, Estamos grabando Todas Todas Ok Vamos a ir a buscar Las cookies Ahí va la Alison A buscar Las cookies ¿Qué tenemos para el menú? All of them A ver ¿Qué sabor hay ahí? Ay, qué linda Let's see So This is patriotic For the Olympic Este double fudge This is cheesecake This is strawberries And then this is cinnamon And then this is The normal chocolate chip Can we eat this one now? Yeah Dale, prueba ese Hold on Let me have a sweet enough Déjame probarla Un pedacito ¿Están calenticas? Yeah That's why I wanna eat this one now Ay, qué rico Mmm 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 Está buena Está calentica Ajá The cheese is different Qué rica Esta no está tan dulce Y repulante No Bueno Hice una pequeña paradita Aquí por Walmart A comprar Unas cositas Que me hacían falta Pero se me bajan Los ojos Pa' aquí Quería ver Si por casualidad De la vida Aquí tenían Los blotch De NYX Bueno Me salí con estos dos Crayones De NYX Vamos a probarlo En la casa A ver qué tal Bueno Me quité El labial Que tenía Para probar Estos dos Que compré De NYX Ahí en En Walmart Entonces vamos A probarlo A ver si me gusta el color Los colores Y a ver si a ustedes Les gusta también Primero Miren Así es El aplicador Huele como un poquito De vainilla Miren qué bonito Parece como una mantequilla Primero Pero es mate Es como un color De racota Yo no sé Pero yo siento Que yo siempre Termino comprándome Casi los mismos Tonos de color Labial Es que me encantan Me encantan Estos colores así Qué lindo está Qué creen Ahora creo que se seca Y se vuelve bien mate Y este Es el color Warm up Ok Si les interesa De NYX Lo compré En Walmart Y se llama Warm up Así Warm up No sé Deja si se los puedo poner Por una escrita Por ahí el nombre De hecho Vamos a probar El otro Miren Este sí Tiene como un subtono morado Oye Es como una mantequilla Se siente Como una mantequilla Miren 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 qué bonito Me gusta también Bueno es que Es que estos son Los colores Que a mí me encantan Miren Este se llama Unlaced Unlaced Bueno también Les pondré por ahí El nombre De cómo se llama Y está bien bonito Miren También de NYX Y lo compré En Walmart Creo que me costaron Nueve dólares Y pico cada uno Nueve y algo Y bueno Hasta aquí voy a dejar El videíto Creo que me quedó Un poquito corto Más de lo usual Pero bueno Nada Yo tenía que expresarme Y dejarles saber A cualquier hermano Venezolano Que pase por aquí Que me uno A su dolor Que me duele Que me duele En el alma Así como me duele Cuba Y que deseo De todo corazón Que salgan De eso Y le pido A Dios Todos los días A Dios Todopoderoso Que los libre De las garras De esos demonios Tanto a Cuba Como a Venezuela Ese régimen Es el puro demonio Y bueno Y que nos sirva De aprendizaje Para no tomar Malas decisiones Como pueblo Porque Las consecuencias Son graves Y bueno Realiza Aquí los dejo No olviden ser felices Y nos vemos En la próxima Y que Dios me los bendiga A todos